Géminis, justicia divina con usted en el amor. Parece que por fin se le da lo que tanto usted ha pedido. Pero vamos a ver de qué se trata y por qué te dice su tarot. Vamos a ver con quién vas a estar en agosto del 2023, mi querido y amado signo de Géminis. Si ha llegado este video hasta aquí, probablemente es porque lo necesites escuchar. No olvides darle like para con más contenido como este. Elige una de las dos cartas que acabo de poner sobre la mesa y encontrarás allí tu respuesta con quién estarás en agosto del 2023. Si has tomado la opción número uno, tú estarás con una persona nueva. Si has tomado la opción número dos, tú estarás con una persona que ya conoces, pero veamos de qué se trata. El máster de la opción número uno dice que tú estarás con una persona completamente nueva. Es una persona muy apuesta, físicamente muy atractiva. Es una persona que a los demás miran muchísimo, que los demás quieren también. La carta del sol dice que habrá muchos avances positivos, que esta persona la puedes conocer después del día 15 de agosto del 2023. Dice que te va a parecer una persona muy seria, una persona muy exclusiva, una persona que pone muchas barreras y muchas cosas para que se le acerquen las personas. Es alguien que piensa muy bien las cosas antes de hacerlas. Características importantes. Veo cabello oscuro, veo piel bastante clara. Sale la carta del rey de oros. El rey de oros dice que no vas a poder sacarte de tu mente a esta persona. Siento que de una u otra forma es alguien que viene a seducir a mi querido Geminiano. Géminis es un signo un poco incomprendido porque un día quiere una cosa, el otro día quiere otra. Un día le gusta a una persona, el otro día ya no. Y dice que en el mes de agosto esto va a ser diferente. Te vas a mantener firme. Es como si esta persona se robara por completo tus pensamientos. De hecho, para muchos de ustedes quizás esa persona ya está en tu entorno solamente que no la has podido ver. Sí, Géminis, siendo Géminis, ¿no? No has podido ver que es esa persona, ¿no? De una u otra forma estás un poco ciego. Pero en el mes de agosto, vuelvo y repito, después del 15 de agosto, las cosas van a empezar a desenvolverse muy bien. Y empiezas a reconocer quién es esta persona de la cual yo te hablo. Hay situaciones del pasado que es mejor dejarlas quietas, mi Géminis. Porque es que a veces revolvemos el pasado y esas aguas turbias vienen y nos manchan la ropa blanca que tenemos puesta. Lo que quiero decirte es que al pasado se le deja ya. En el pasado no se le trae al presente. Por ahí te pueden estar involucrando en ciertos problemas. Evita cualquier tipo de estas cosas, sobre todo en redes sociales, posibles indirectas y demás. Además, aléjate de todo aquello que no sume, aléjate de todo aquello que no te deja avanzar. Hay que seguir hacia adelante y dejar atrás a personas, sentimientos, situaciones y emociones negativas. El mensaje en el amor para ustedes es no lo pienses tanto. En el mes de agosto no lo pienses tanto. Géminis, si sientes algo, dilo. Si te gusta algo, hazlo. Si quieres experimentar algo, hazlo. Pero por favor no te cohibas tanto. Porque de una u otra manera, cohibirse, lo único que hace es reprimir emociones. Y al final está mal. Somos seres humanos. Hay que saber aprovechar. Dice, el camino puede no estar claro, pero mi intuición ilumina el camino. Un paso a la vez. Despacito, despacito, vamos avanzando. Vamos llegando. Vamos generando emociones, situaciones positivas. Me está diciendo que te regale algunas iniciales para este mes de agosto del 2023. 2023, la letra A, la letra N, la letra R, la letra F y la letra G. Si tomaste la otra opción, dice que tú estarás con una persona que ya conoces. Esta es una persona que ya conoces. De hecho, es una persona que te va a hacer sentir muy tranquilo, muy tranquila. Puede ser para muchos una persona con la que ustedes ya chatean. Una persona que te puede brindar tranquilidad, que te brinda soporte, que te brinda acompañamiento, que está todo el tiempo ahí, que te brinda amistad. Que de una u otra forma tú sientes que sus intenciones son completamente buenas y positivas. Tu destino ha cambiado muchísimo en los últimos meses. Y quizás por eso mismo es que la vida te está poniendo ciertas personitas al lado. Porque mereces de una u otra forma ser feliz. Hay una nueva oportunidad en la parte sentimental vivida. El 2 de copas habla de uniones y romances. Es muy probable que la gran mayoría de los que tomaron esta opción tengan un romance bastante fuerte, bastante pasional, bastante eufórico en el mes de agosto del 2023. Parece que la balanza ya se inclinó hacia ti y empieza a darte los frutos de lo que en su momento pediste. La característica de esta persona es una persona que ya tiene un vehículo del signo cáncer, cabellos oscuros, quizás use barba si es hombre, si es mujer tiene el cabello un poco corto. Me dice que es una persona que ha viajado mucho o tiene planes de viaje o es una persona con mucha experiencia. También puede tratarse de alguien del área de la salud o probablemente alguien que trate con bienes raíces o tenga sus casas propias o tenga sus cosas propias, ¿listo? Me está diciendo que es una persona muy hogareña, que le gusta mucho la familia, que le gusta mucho el hogar y sobre todo que valora mucho a las personas. La carta del colgado es una persona un poco tímida y un poco callada. A veces hay que sacarle las palabras, de pronto por eso te genera un poco de desconfianza. Pero al final el tarot dice que no te preocupes, que no sobrepienses las cosas, que al final déjate llevar por los instintos y déjate llevar por lo que sientes. Un mensaje espiritual en el amor para los hegeminianos que eligieron esta opción es la carta del mundo. Las nuevas etapas estarán puestas allí para que tú las tomes. Al final serás tú quien decide si da el siguiente paso o retrocede, sobre todo porque en el pasado te pueden estar contando algo que te puede doler el corazoncito. Puedes estar reviviendo emociones y sentimientos que tú creías que ya habían muerto. Es por eso que te dan la opción. Tú eliges 21 de agosto, una fecha muy importante o muy significativa para la mayoría de los que están viendo este video. Iniciales que me da el tarot, la W, la letra P, la letra J y la letra D. Estén muy presentes estas iniciales, puede coincidir con el nombre o el apellido de la persona con la cual tratarás en este mes de agosto. Recuerda que la justicia está de tu lado y hagas lo que hagas al final, siempre vas a estar bien. Te quiero mucho, Géminis. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.